A las autoridades presentes, a representantes de los distintos clubes, de las instituciones intermedias, a los expresidentes, a las reinas, a la reina actual también de la institución, a los socios, simpatizantes y obviamente a todos mis pares de la comisión directiva. Estoy realmente muy emocionado, muy emocionado porque el club esté cumpliendo 90 años es realmente algo muy pero muy lindo y lo decía hoy hace unas horas cuando estábamos en el cementerio que soy una persona profundamente agradecida a Dios por la vida que me ha dado, por la vida que me ha regalado y porque en esa vida y en lo que uno hace está el club deportivo Unión Progresista también que me toca presidir en estos tiempos. Haciendo un análisis de estos 90 años de lo que es de la vida y la institución, todos sabemos que nuestro pueblo, nuestra colonia San Carlos, después de que se ordenó familiarmente, que se ordenó la educación, que se ordenó la religión, que se ordenó la salud, surgieron obviamente los ratos libres y allí es cuando nacen todas las instituciones deportivas que proliferaron a lo largo y a lo ancho, no solamente de la colonia San Carlos sino también de la provincia de Santa Fe y de todo el país. Aquí en San Carlos arrancó Argentina en 1917, el 12 de enero, Unión Progresista en el año 1921, Central San Carlos en el año 1924, el Club Sistista San Carlos en el 33, conjuntamente con la institución de la refería y podríamos seguir nombrando un montón de otras instituciones. Recordando algo de la historia, por ejemplo, aquí en San Carlos Sur existía una entidad deportiva que se llamaba Tranque y Apile, fíjense ustedes, el Independiente Fútbol Club, y entre ellas un montón de otras instituciones. Y hago referencia a esto porque lo importante que yo rescato de estos 90 años es que instituciones como la nuestra, como el Club Deportivo Unión Progresista, han podido prevalecer en el tiempo. Y eso no ha sido una casualidad, no fue algo casual, algo que así por decir, sino que fue una causalidad, que fue algo que fue causado a través de los dirigentes que permanentemente se han preocupado para que la institución pueda crecer. Y Unión Progresista a lo largo de estos 90 años ha demostrado realmente de que se puede brindar un crecimiento con el esfuerzo, con el trabajo, con la dedicación, con el dejar muchas cosas, muchas horas de lado de parte de los dirigentes, de socios, de simpatizantes, de gente que se llega al Club que a veces uno ni siquiera los conoce, que no sabemos de dónde salen porque aparecen como por arte de magia. Y bueno, y actualmente destacar de que este pequeño club en algún momento ha crecido, y ha crecido mucho, y gracias a Dios hoy nosotros podemos decir con mucha alegría que el club, tanto sea deportiva como institucionalmente, está con los pies sobre la tierra y está realmente bien ordenado. Y por eso yo quiero hacer extensivo y dar un profundo agradecimiento a mis padres de la Comisión Directiva en primer lugar, y a quienes de una u otra manera están a cargo de las distintas subcomisiones, de quienes están a cargo del patín, del fútbol mayor, del fútbol infantil, del motociclismo, de lo que es la parte del natatorio de la institución, realmente el compromiso, la seriedad, el compromiso asumido de todos ustedes, gente, es lo que hace de que el club tenga un engrandecimiento realmente de mucha importancia y que le realza la jerarquía. Y uno no es que quiera simplemente decir y sentirse orgulloso de estas cuestiones. Lo lindo es, y lo bueno es, de que sin darse cuenta los clubes han pasado a cumplir una función social muy importante, que es realmente el de contener a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, y por qué no también a nuestros adultos, en este difícil transitar la vida que es nuestra sociedad. Todos sabemos lo difícil que es vivir por distintas circunstancias. Y los clubes han cumplido y están cumpliendo en ese sentido, y Unión Progresista lo está haciendo, una función social realmente muy, pero muy importante, contenedora, a través de la práctica del deporte, alejando a los chicos de las malas costumbres que por ahí, por la televisión, nosotros podemos ver que existen en las grandes ciudades o en las grandes capitales. Eso, para nosotros, es un motivo de orgullo y de decir, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir poniéndole el hombro a la vida de la institución, porque están nuestros chicos, porque están los que vienen, porque están los que en estos momentos son parte de la institución. Y es por eso que desde la parte directiva vemos con buenos ojos el poder continuar y el poder seguir engrandeciendo a Unión Progresista. Para finalizar, permítanme algo un poco personal, porque yo hace, ustedes me conocen hace varios años que estoy participando de la Iglesia de Valencia, que es la que está cruzando la calle, ¿no? Y quería dejar de transmitir algo muy importante para mí, una visión un poco bíblica de lo que es, una visión bíblica de lo que es el Club Unión Progresista quizás hoy en día. La de un cuerpo, donde la comisión directiva es la cabeza, el tronco, donde las subcomisiones son los brazos y las piernas. Y este cuerpo, gracias a Dios, está con todos sus miembros intactos y puede trabajar. Porque muy difícil sería, a veces, si uno se quiebra la pierna, si uno se quiebra un brazo, sería como que una subcomisión, sería como que una subcomisión, ¿no es cierto?, por ahí aflojara en el andar y ya el cuerpo no cumpliría la misma función. Y en este sentido tenemos que decir que Unión Progresista está cumpliendo la función de un gran cuerpo. Cabeza, tronco, miembros que están trabajando y que cuando hay un paso para dar, está el otro pie que apoya y cuando hay una mano para trabajar, está la otra mano que también apoya. Y esto es muy, pero muy importante, gente, porque si no, no podríamos hacer nada. Por más que pongamos inteligencia, que pongamos sacacidad, o que pongamos todas las cuestiones que tenemos que poner a veces para poder funcionar, si entre todos no lo hacemos, no sirve. Así que en ese sentido yo soy una persona profundamente agradecida de la vida que tienen todos y cada uno de ustedes. Muy agradecido de que en estos años el club ha podido llegar, por mucha gente que la tenemos presente hoy aquí. El presidente que también ha estado dedicándole todo su tiempo, que han dejado a la familia de lado, bueno, todo lo que conocemos a través de las instituciones. Eso no se valora con nada. A veces nos preguntamos, ¿qué nos pasa a los dirigentes? Estamos locos, tenemos que pintar una ventana en casa y no lo hacemos, o tenemos que pintar el techo y nuestra señora nos reta y venimos de todo, tengo que ir al club, tengo que ir al club, tengo que ir al club. No sabemos qué es lo que pasa. Yo creo que realmente es porque tenemos un sentido muy profundo de solidaridad y de compromiso con la sociedad, sin darnos cuenta, es lo que estamos asumiendo y es por eso que estamos trabajando. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente muy, pero muy contentos de poder ser parte de los 90 años.